Cada atardecer Me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy en mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas pobló a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Y así fuiste mía Esto es Luis Ángel Y la apuesta Sufro en libertad desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero más, ya no quiero más No quiero más, ya no quiero más Que ya no estás Si fuiste mía Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decirte voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Más Gracias por ver el video